¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Muy rápido, porque vamos con muy poco tiempo. Esta exclusiva que ha sacado esta semana deja a las claras que la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, la señora Oltra, pues de alguna forma intentó proteger a su pareja, que en su momento era su marido, que ha sido condenado por abusos sexuales. Fíjate que yo la traducción que saco es que realmente... Ella se protegía a ella misma, ¿no? Yo tengo la sensación de que, evidentemente, viéndolo, digo porque ya hay sentencia definitiva, hay sentencia de diciembre de 2019, donde se ha condenado a su ahora ex marido, en el momento en el que ocurría todo, marido. Tanto los abusos sexuales cometidos contra una menor, sobre una menor, como la propia noticia que contamos ahí y que realmente quien la ha desvelado ha sido la fiscalía, ¿no? Y yo tengo la sensación de que la decisión que tomó Mónica Oltra era precisamente para tapar una crisis que sabía perfectamente que le podía salpicar, ¿por qué? Pues porque la consejería encargada de vigilar qué es lo que ocurría en los centros de menores, porque todo esto ocurrió con una menor tutelada por la Administración, la competencia era de su propia consejería en aquel momento. Y la historia, la verdad, es que es tremenda, y lo que les vela la fiscalía es todavía más tremendo. O sea, hay que recordar que esta persona que ha sido condenada por abusos a una menor, la menor interpuso una denuncia en el propio centro. Todo esto ocurría en el año 2017. Bueno, después de poner esa denuncia, según narra la fiscalía, el organismo que debería haber estado al corriente de eso, que era la consejería de Mónica Oltra, estuvo cuatro meses demorando esa comunicación, hasta que fue la propia Policía Nacional la que, cuando recibe la denuncia, se lo advierte a la fiscalía de menores. Pero no partió la iniciativa de la consejería de Mónica Oltra. Hay un segundo momento de retraso que puede ser incluso todavía más llamativo y, sobre todo, cuantitativamente más importante, porque el retraso en esta ocasión fue de dos años. En vez de instar una actuación pública, tanto que le gusta a esta gente lo público, bueno, pues resulta que cuando tienen que realizar determinadas cuestiones, prefieren X organismos privados, no los más adecuados, sino algunos. Entonces, el informe para ver qué es lo que había ocurrido no lo insta públicamente, sino que lo insta a través de un organismo privado, una especie de chiringuito, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues el informe, con las conclusiones, demoró la entrega, precisamente, en sede judicial durante dos años. ¿Qué ocurrió durante esos dos años? Que hasta se había celebrado ya el juicio oral. Cuando entregó el resultado de ese informe para ver qué es lo que había ocurrido y cómo estaba la menor, directamente el retraso fue de tal magnitud que se había cerrado ya el juicio oral. Es decir, realmente el informe no sirvió para nada. Posteriormente, y como añadido, tenía la capacidad el propio Gobierno de la Generalitat Valenciana, donde estaba, por cierto, el Partido Socialista, que saca permanentemente la bandera del feminismo, y estaba Compromís, que también saca permanentemente la bandera del feminismo, por cierto, respaldados por Podemos, que también saca la bandera del feminismo, tenía la potestad de haber puesto un servicio de asistencia jurídica adicional de la Fiscalía para la menor. ¿Qué decisión tomó la Generalitat de todos estos partidos no dotarle de ese servicio extra de asesoría jurídica a la menor? Claro, la Fiscalía directamente en su escrito clama y dice que es incomprensible, que hay una falta de competencia y diligencia absoluta, que no llega a entender qué es lo que ocurría, que no hay explicación para semejantes retrasos, que cómo es posible que hayan estado eludiendo determinados cauces públicos y llevárselo. Y dice, no llegamos a entender cómo se lo ha dado a este centro, al centro SPIL, no comprendemos nada. Es decir, afea de arriba a abajo toda la conducta y se dedica a lanzar insinuaciones de qué ha ocurrido aquí políticamente. Pues, Carlos, la verdad que es un asunto muy turbio, muy turbio. Esperemos que se haga justicia con todo lo que está pasando. Y, además, sabemos que mañana, a las 22 horas, vas a seguir hablando y dando nuevos datos sobre esta exclusiva mañana. Déjame que os cuente una cosa más, porque si el relato este es tremendo, lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana es todavía peor, porque el equipo de Compromís, el equipo de Gobierno y el equipo de Mónica Oltra en primera persona se han dedicado sistemáticamente a difamar a OK Diario por haber sacado esta noticia. Claro, tienen un pequeño problema, y es que todo lo que hemos contado aparece íntegramente en el informe de la Fiscalía y en el escrito de la Fiscalía. Pero no contentos con eso, el Partido Popular llevó a las Cortes Valencianas la exigencia de que se abriera a una comisión de investigación para ver qué había ocurrido en el centro de menores. Hombre, digo yo que es lo suficientemente grave el hecho de que haya abusos a menores como para que se haga esa comisión de investigación. Bueno, pues los tres partidos tan, tan, tan feministas, tan, tan, tan progresistas, han bloqueado la comisión de investigación. Pues ahí está su catadura moral y dice todo de ellos que no quieren investigar los delitos que se están cometiendo sobre menores. Por lo tanto, este partido deja claro de qué catadura moral está hecho. Carlos, mañana te vemos a las 22 horas. Ahí estaremos. Hoy vamos con mucha prisa porque vamos con poco tiempo. Mañana a las 22 horas te vemos con las nuevas exclusivas de tu programa. Un fuerte abrazo. Fenómeno. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!